El Alianza Lima es el único equipo peruano que conoce a Pep Guardiola, la verdad sea dicha. El entrenador de flamante campeón de la Premier League y gran finalista de la UEFA Champions League conoce el segundo equipo más ganador del campeonato peruano por su pasado como jugador del Barcelona y por la reciente compra que hizo City Group de Klubert Aguilar. En el Manchester City buscan invertir en Latinoamérica y todo parece ser que Perú sería uno de los países donde City Group buscaría inyectar capital. La idea de la empresa dedicada a representar a varios equipos a nivel mundial es conseguir un equipo grande donde se puede elaborar un semillero cuyo conducto permita que los jóvenes talentos peruanos puedan migrar al fútbol europeo con mayor facilidad como fue el caso de Klubert Aguilar. Alianza Lima es uno de los equipos que cumple con estas características dado que su cantera en los últimos años ha exportado un sinnúmero de jugadores donde los referentes más visibles son Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Hay que recordar que la Alianza Lima fue invitado en el 2001 al torneo internacional de fútbol Dalcudia certamen que se disputaba en Barcelona. Jefferson Farfán viajó con la Sub-19 para disputar aquella competición y los futbolistas del club peruano tuvieron la fortuna de conocer a los jugadores del primer equipo del Barcelona. En ese entonces, Pep Guardiola formaba parte de la plantilla titular del equipo blaugrana. Y desde aquel año es que el entrenador conoce al segundo club más ganador del Perú. Si el Manchester City quiere invertir en los clubes grandes de Perú, deberá pagar como mínimo 50 millones de dólares para adquirir a la Alianza Lima. Concluyó la temporada del 2020-2021 y el Manchester City tomó la decisión de llevarse de manera definitiva al crack peruano de Alianza Lima, Klubert Aguilar. El lateral derecho de 18 años fue comprado por el grupo deportivo del Manchester City, ya que sus buenas participaciones que realizó en la temporada 2020 con la camiseta de la Alianza Lima le sirvieron para llamar la atención del equipo que dirige Pep. Guardiola ya sabía sobre la Alianza Lima y la gran calidad de jugadores que surgen de sus inferiores. Por eso, City Group decidió comprar a Klubert, un crack de tan solo 18 años que tiene una gran proyección a futuro. El jugador fue visto por el entrenador español para ver si se quedaba en las reservas del primer plantel o si se iba a algún equipo filial del Manchester City. El crack peruano tiene que esperar unos meses para que pueda resolver su futuro con el Manchester City, mientras Klubert se foguea en el fútbol de Bélgica con el club Lomel de la segunda división. Hay que recordar que Pep Guardiola ya dirigió a un futbolista de la Alianza Lima cuando era técnico del Bayern Múnich. Fue Claudio Pizarro quien estuvo bajo las órdenes del entrenador español en la temporada 2014-2015. Este es el único club que Pep ubica del balompié peruano por aquel torneo en que la Sub-19 de la Alianza Lima conoció al primer equipo del Barcelona y por las recientes vinculaciones que ha tenido el Manchester City con el club blanqueazul. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.